No metemos en la primera final, en el nuevo 14, segunda visita de Everton, en este caso era el domingo día de mamá, la terna arbitral del señor Carlos Boccolini, ya en el campo de juego, la salida del panza de Everton, en un estadio que estuvo realmente colmado, lógicamente la supremacía de los hinchas de Dolores, y donde en uno de los costados y la tribuna que estaba dispuesta para la gente de Everton, estuvo colmada también por un gran número de hinchas de Everton para vivir este primer partido de ida en la final, para buscar el primer ascenso que tiene el torneo de la Liga Regional de Río Cuarto. La entrada de Dolores, muy particular, el día de mamá, y momento también en lo que significa la definición de un ascenso, en donde los jugadores compartieron este ingreso con la familia, con hijos, con las esposas, algunos con la mamá, en este ingreso realmente muy tranquilo, sereno, del conjunto local recibido con el colorido del humo, también con papelitos, para un gran recibimiento para el equipo de Mariano Dula. Momento del saludo internacional, y eso ya va marcando lo que era la inmediatez para el comienzo del partido, el saludo a esos formales del conjunto panza, en este caso con la terna arbitral, los capitanes, Berardi por el lado del conjunto de Dolores, Caletti por el lado del conjunto de Everton, se vendrá el pitazo, el comienzo del partido, un partido que en línea general se basó en esto, en los tiros libres de pelota parada, es lo que comenzó a rimar el conjunto de Dolores, aquí veíamos la jugada de Jambal invalidada, banderín arriba, cuando festejaba el conjunto de Dolores. La primera llegada colectiva en cuanto al mano a mano, aquí se filtraba muy bien el flaco Díaz, muy buen reflejo de Muñoz para sacar la pelota al córner, pelota frontal nuevamente al área de Everton, daba un pequeño rebote, en este caso Moreira y Escarpinelo desaprovechaba esa buena situación. Otra jugada, la más clara en cuanto al mano a mano lo estuvo Everton. La buena llegada aquí antes de Muñoz, antes Díaz, para sacar la pelota al córner, todas imágenes que dejaba en el primer tiempo, la pelota de Jovide que la termina sacando la Moreira, se iba a ir terminando, como sucedió, con un Dolores que solamente a través de pelotas paradas podía inquietar en el área rival, se terminaba la primera parte, un segundo tiempo lógicamente obligado, como marca acá el libreto de una defección así, de salir a buscar el partido en la ida, el local. Y en esta conseguía los seis minutos, esta infracción de Garro para marcar el penal, en este caso contra Escarpinelo, el hombre más peligroso que tiene el conjunto de Dolores, que no estuvo en sus grandes luces, pero estuvo en esta, para generar el penal y después para cambiarlo por gol, con suspenso, en este caso con Germán Moreira que adivinó muy bien, sobre su derecha la pelota terminó filtrándose lentamente por abajo del cuerpo y terminó reconcretándose en la apertura del marcador en el nacimiento. De la segunda parte vemos nuevamente la imagen, la posibilidad de no poderlo controlar, en este caso el hombre de Tosquita, pero mucho no había pasado de esa alegría que tenía el conjunto local, diez minutos buena jugada de Quintero que ya estaba en el campo de juego, descargándola para Aguilera, aprovechando espacio y la calidez del enano, Asdrúbal Zavala, para así de esa manera querer volar con sus brazos abiertos, festejar ante la mirada de los hinchas locales, el festejo, el verdero, golazo en cuanto a la definición, el lugar más complicado buscó para meter lo que era la igualdad, aprovechando esos espacios que dejó el conjunto local, Asdrúbal Zavala, habían pasado solamente diez minutos a los dieciséis, ponía la igualdad, un resultado que lo dejaba cómodo, lógicamente el día de mamá, por eso ese sentimiento, de esa manera de festejarlo a Asdrúbal y ofrendándolo hacia el cielo. No iba a pasar mucho más, un Dolores que entró en la desesperación y solamente como comenzó el partido con pelotas parada, terminaba también ese partido con el silbato de Boccolini y el empate de Everdon 1-1 ante Dolores y el cierre aquí en Coronel Moldes. ¡Suscríbete al canal!